Si no creyeres lo más seguro, si no creyeres el deseo, si no creyeres lo que quieres, si no creyeres en el mundo, si no creyeres en cada herida, si no creyeres lo que ronda, si no creyeres lo que escucha, hacerse hermano de la vida, si no creyeres quien me escuche, si no creyeres lo que luches, si no creyeres lo que quieres, si no creyeres lo que luches, si no creyeres lo que les hace, que cosa fuera la masa que te encanta, una masita con las cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro de un peinón de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva, un edad.